Esta imagen de Vinicius, Bellihan y Mbappé sentados en el césped sonriendo, resume lo que ha sido la primera semana de los jugadores del Madrid entrenando para la temporada. Una de las mayores preocupaciones en la era Mbappé en la Casa Blanca era sin duda el ambiente del vestuario. Existía el miedo de que el francés pueda llegar a tensionar el ambiente, pero hasta el momento y por las imágenes que circulan en redes sociales es todo lo contrario. En los videos de los entrenamientos se ve a un Mbappé en forma y con gran potencia, entrenando para su primer partido oficial con el Madrid que será este miércoles por la Supercopa de Europa. En estos videos además se ve la buena relación y la amistad que ha surgido con Vinicius. El brasileño lejos de sentirse acechado por Mbappé ha demostrado que se siente cómodo festejando uno de los goles del entrenamiento con el francés como si llevaran años de conocerse. El buen ambiente y la relación que se empieza a evidenciar en el Madrid con sus estrellas llena de ilusión al madridismo, que tiene grandes expectativas con la nueva era que inicia en el Real Madrid. Mientras unos dudaban y aseguraban que Mbappé rompería el vestuario madridista, las imágenes dicen todo lo contrario. Mbappé se siente como que va años en el Madrid y su buena relación con el resto de sus compañeros es evidente. Y nos mantenemos en Madrid, pero esta vez para hablar del delantero argentino Julián Álvarez, que comenzó un proceso con intensas negociaciones entre el Atlético de Madrid y el equipo del Manchester City, finalmente se llegó a un acuerdo que permitió al delantero trasladarse al Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, para firmar su contrato. Estas son las palabras que manifestó el delantero luego de haber arribado al equipo colchonero. Álvarez fue recibido con entusiasmo por los aficionados del club, quienes vieron de él una gran promesa para reforzar la delantera del equipo. El contrato fue formalizado en una ceremonia en la que Álvarez se mostró emocionado y comprometido con el nuevo desafío que se enfrentará en la Liga Española. Su llegada al Atlético de Madrid se considera una jugada estratégica del club para fortalecer su plantilla y mejorar su desempeño en las competiciones nacionales e internacionales. Álvarez, conocido con su habilidad, su velocidad y capacidad para marcar goles, se espera que juegue un papel clave en el éxito de futuro del equipo. ¡Suscríbete al canal!